Oye si, de nuevo aquí Rodríguez para ti Tu sabes que cosa es el Takata Te gusta el Takata A mi me gusta cuando las mamitas hacen Takata Takata Club Dale mamacita Takata Mira como dice mi Takata Que empiecen la fiesta Takata La gente bailando el Takata Todo el mundo gritando Takata Súbame el volumen de Takata Mueve tu culito Takata También el pechito Takata Romana esa pieza Takata Oye Para la gente que le gusta el Takata Ahora digo Ataca bro Ataca yo el mío también La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo que que basta ya Despierta el muchacho y llegó el Takata Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado Inventa una cosa nueva ala jao Takata bro Dale mamacita con tu Takata Dale mamacita Takata Dale mamacita con tu Takata Dale mamacita Takata Dale mamacita con tu Takata Dale mamacita Takata Dale mamacita Takata Mira como dice mi Takata Que empiecen la fiesta Takata La gente bailando el Takata Todo el mundo gritando Takata Súbame el volumen de Takata Mueve tu culito Takata También el pechito Takata Que empiecen la fiesta Takata Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito te pasan la pena No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho Tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Y ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Tak-ta Takata Dale mamacita con tu Takata Dale mamacita Takata Dale mamacita con tu Takata Dale mamacita Takata Dale mamacita con tu Takata Dale mamacita Takata Dale mamacita Takata Mira como dice mi Takata Que empiecen la fiesta Takata La gente bailando el Takata Todo el mundo gritando Takata Súbame el volumen de Takata Mueve tu culito Takata También el pechito Takata Que empiezo la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti, mami Tacata, tacata Tacata, bro